Y es que como te explico, si mis acciones no las ves yo seco el llanto Pero el te lastima otra vez, no puede ser que si tanto me quieres prefieras a aquel Y te trata muy mal, yo daría todo mi ser solo para que estuvieras bien Y mantener esa sonrisa tan bella que al verlas enloquecer Y que por ella moriría cualquiera, te juro haría lo que fuera porque tú estuvieras conmigo En cada primavera, ser felices y hacer como que en el mundo nadie más existiera Y habrá manera de hacer realidad lo que digo, sé que me quieres y en el fondo quieres estar conmigo Y habrá manera de hacerlo realidad, de comparar y demostrar que como yo no te va a amar Él nunca estará, lo que duele es que tú sí por más que te trate mal Y ya no puedes ver el dolor que hay en mí Cómo hacerte entender que me dejaste así Cómo le hago para que entiendas que mi corazón por ti sufre porque ve que te aferras Por algo inútil porque siente que tú y yo podemos ser felices Y se desespera cada vez que tú me dices que otra vez lo volví a hacer Y así será, mientras lo permitas mujer me duele ver que no te respete Me duele más el saber que tú lo sabes y te sometes, detente Que mi corazón aquí está Este amor no, no tiene final No tiene final No hay mucho que puedas pensar, yo contigo quiero estar Dame esa oportunidad Que mi corazón aquí está Este amor no, no tiene final No hay mucho que puedas pensar, yo contigo quiero estar Dame esa oportunidad Y habrá manera de hacerlo realidad De comparar y demostrar que como yo no te va a amar Como yo no te va a amar Él nunca estará Lo que duele es que tú sí por más que te trate mal No puedes ver El dolor que hay en mí Cómo hacerte entender Que me dejaste así Que me dejaste así No puedes ver El dolor que hay en mí Cómo hacerte entender Que me dejaste así De Bolivia a México México a Bolivia LMJ Sergio Gaxiola Una vez más Ni tú ni yo Es música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!